Música Estamos de regreso en vivo con Jesús Nova BTV Canal 32 Lo prometido es deuda Les decía al inicio del programa Que hoy íbamos a conversar con un embajador importante de la República Dominicana Embajador dominicano en Uruguay Y la verdad es que para mí siempre es un gusto reunirme con alguien Que conozco hace tantos años Que atesoro la relación de amistad No solo por sus capacidades Sino por el extraordinario ser humano que es Y para mí es una honra recibir aquí en vivo A mi querido amigo Fidel Santana Señor Gracias Mi principal mérito es ser amigo suyo Lo propio Entonces para mí sí que es una alegría Estar acá en tu programa Que tienes tantos años iluminando las mentes de la gente Compartiendo valores y cosas positivas De eso se trata Porque si no, no tiene ningún sentido Yo soy de los que creo que tomar un espacio en radio, en televisión, en redes sociales Para decir absurdeces no tiene sentido A la gente hay que dejarle algo cada vez que utilizamos estos medios Fidel, hablemos de donde estás representándonos Es una nación lejana Pero cercana a la vez Porque Digo esto Porque hay una relación de estos países desde hace muchos años Sin embargo Cuando nosotros pensamos en el turismo De aquí hacia allá y de allá hacia acá Hay muchas situaciones Sobre todo por el tema Del transporte De la forma de llegar Se está buscando Para que empecemos por ahí Se está buscando alguna Alternativa de solución a esto Para que la gente De Uruguay Puedan venir a la República Dominicana Con mayor facilidad Bueno, decirte que las relaciones Entre Uruguay y República Dominicana Históricamente han sido siempre muy positivas Incluso Uruguay Tuvo una etapa que Impactó la intelectualidad dominicana Con el pensamiento de Rodó Sus libros Toda aquella estrategia Orientada a la educación En América Latina Muchos intelectuales dominicanos Vivieron en ese pensamiento Y ya luego Toda una corriente De escritores Mario Benedetti Eduardo Galeano Onetti De mis preferidos Cuantos talentos Cuantos talentos Le ha regalado Uruguay Al mundo A América y al mundo Así es Y entonces Es un país Con demasiadas cosas que ofrecer Y además Con los brazos abiertos Para recibir Al visitante Y obviamente Es un país que Crece con El crecimiento De los demás pueblos De la región Es un territorio grande Con poca gente Si lo es Tiene Tres veces El territorio De la República Dominicana Y la tercera parte De la población nuestra Apenas tres millones Y medio de habitantes Con una tasa De natalidad Bajísima Y entonces Que es uno de sus problemas Que no tiene crecimiento Las mujeres no quieren embarazarse Exacto Ese es uno de sus problemas No solo de Uruguay Ahora mismo Es una corriente Muy fuerte Estamos viendo imágenes En este momento Muy fuerte Este tema De que muchos jóvenes No quieren tener hijos Tanto en Europa Como en muchos países Estamos en ese fenómeno El tema del Del vínculo ya turístico Entre Uruguay Y República Dominicana Ha ido creciendo Las estadísticas que tengo Indican que entre 1500 a 2000 turistas Al mes Uruguayos Están viniendo A República Dominicana Bueno Es alto Si Y Hemos dado Una serie de pasos Acá se ha establecido Una línea aérea Importante Que es Arayet Que el Estado Dominicano Ha estado Interesado En que crezca Apoyándole Ha estado apoyándole Y desde la Embajada Dominicana Yo mismo hice Una serie de gestiones Con el Estado Uruguayo Para fin A fin de Que se viabilicen Los permisos Correspondientes Para Que en algún momento Arayet Pueda establecer Vuelos directos Entre Montevideo Y Santo Domingo Y esto va a apuntalar Sin duda La llegada De turistas Uruguayos Y República Dominicana Como también puede Potenciar La llegada De turistas Dominicanos A Punta del Este Y a otras ciudades Turísticas Que tienen muy interesante Los uruguayos también Cuando yo pienso En la labor Que estás haciendo Un país Estás en un país Vecino de Argentina Pero estás en un país Donde La cultura Es rica Donde la gente Ama la lectura Donde la gente Vive Muy cómodamente Donde el nivel De vida Es alto Pero el nivel Intelectual De la gente Es alto Conociéndote Conociéndote Tu formación Intelectual Me imagino Que te sientes Muy cómodo En aquella nación Haciendo tu trabajo Como embajador Si lo cierto Es que Es sorprendente La cultura De lectura Que hay en Uruguay Con decirte que Hay librería Por todos lados Por todos lados Café Librería En todas las plazas Comerciales Mientras aquí desaparecieron La última que quedaba Era Tesauro Ya desapareció Uruguay Hay librería Por todos lados Incluso no hay Una plaza comercial Que no tenga Alguna librería También Y los pueblos No solo en la ciudad Te vas a cualquier pueblo Y vas a encontrar También Librerías Hay una cultura De Publicación De libros Una cultura De grandes escritores Y entonces Evidentemente Que eso contribuye Como también Contribuye En las artes Uruguay Uruguay es un pueblo Polo uruguayo Muy orientado Al teatro A la música Entonces Estas son cosas Hablemos del orden En la ciudad Te lo Te lo Te lo pregunto Porque No he estado En Uruguay Sin embargo Veo imágenes He visto imágenes En otras ocasiones Montevideo Es una ciudad Cosmopolitan Independientemente De la cantidad Reducida De habitantes Para el territorio El orden En el tráfico Vehicular El orden Habitacional Comparado Con República Dominicana Como disfrutan O no Los espacios Públicos Que en República Dominicana Son tan limitados La situación De estacionamiento La densidad Vehicular Como se manejan Estas cosas Hay orden Hay mucho que aprender De Uruguay Primero Una ciudad Pensada Organizada Es una ciudad Esos son los problemas Con grandes Porque ya usted me está diciendo Que esta ciudad No se ha pensado En verdad Ha crecido a lo loco Las ciudades Dominicana Han crecido Desordenadamente Ya lo dijo No fui yo Que lo dije Fue el embajador Es lo cierto Para que estemos claros Aquí ha faltado Una estrategia De desarrollo Territorial Me lastima Ver como Hay ciudades En la que Las tierras agrícolas Se han convertido En barrios Eso me lastima Lamentablemente Este tipo de fenómenos No lo vas a ver En Hermosas infraestructuras Uruguay es un país En donde además Del orden El respeto Por Por las leyes Por el medio ambiente Sobre todo Hay una cultura Ciudadana Con Un nivel alto De compromiso Con su proyecto Societal La gente Se empeña En cumplir Las reglas De juego Pero por si No la cumplieran El estado Ha creado Mecanismos Entonces De sanción Toda esa gente Corriendo en la ciudad Si Realmente Es una ciudad Muy Cuando Es amigable Es amigable Para el peatón Cuando el medio ambiente Se lo permite Y el frío No es Terrible Claro El pueblo Se tira a las calles Realmente Y disfruta Si Es una ciudad Bordeada Por muchas playas En el río La Plata Porque está Bordeada Por el río La Plata Un río Que Al nivel De Uruguay Tiene casi 100 kilómetros De ancho Del territorio Uruguayo Y el territorio Argentino Argentino Sí Y entonces Pero además Al interior de la ciudad Hay muchos parques Realmente Muchas áreas verdes Y eso Pues contribuye A que Sus ciudadanos Tengan muchos espacios Para recrearse ¿Sueñas con tener espacios Que sean para el disfrute Y el orden Que tú estás disfrutando Siendo embajador En Uruguay? Sin duda ¿Te gustaría que eso Como la República Dominicana? Aspiro que la República Dominicana En algún momento Pueda Digamos que Profundizar Ese propósito Colectivo Que tiene que ser Una ciudad Con muchos espacios Verdes Amigables Una ciudad Ordenada Y la delincuencia Yo veo toda esta gente En la playa Disfrutando Lo veo como muy Tratado Eso es a la orilla De la ciudad Esas playas Que tú ves Sí, sí Lo sé Lo que Pregunto Es en términos De seguridad ¿Cómo se maneja La ciudad? Mira El nivel El nivel De delincuentes En Uruguay Es alto Es bajo En general Uruguay Tiene uno De los niveles Más bajos De índice Delictivo Delictivo No es que no No es que no lo tenga Hay raterismo Por momento En algunas zonas ¿Verdad? Pero Pero hay una estrategia De seguridad Que pienso Que mantiene Esta ciudad Y sobre todo Las zonas Turísticas Punta del Este Es una de las ciudades Más seguras del mundo Tiene Un esquema De vigilancia A través de cámaras Extremadamente efectivo Uruguay Es un país Muy iluminado Ese es otro tema No hay apagones Es un país Que tiene No hay apagones Yo me imagino Que de repente Los extraña Los apagones De repente Que raro Este país No entiendo No se va la luz No me estoy bañando Y de repente No hay agua En el grifo O se almó Un tapón Porque El semáforo No está funcionando Yo quizás Lo extrañas eso Mira que este año Estoy siendo un poco irónico Por supuesto Este año que pasó Vivieron una problemática De escasez de agua Por una sequía Muy prolongada Pero fue en el mundo entero Nunca vivida Aquí en República Dominicana Fue igual Las presas se secaron Sí Eso pasó en Uruguay Y entonces La ciudadanía vivió Unos meses difíciles Porque tuvieron que apoyarse En agua salobre Pero en general Los servicios Están Bastante Bien Digamos Que aceitados Allí Funcionan Funcionan De forma adecuada Ok Yo quiero que hagamos Una pausa Para la publicidad Y que regresemos A República Dominicana Hablemos de más Como movimiento político Muy bien Hacia dónde va Qué está apoyando A quién está apoyando Qué pretenden ustedes Como movimiento político Y si es verdad Que el presidente Se puede ir en primera vuelta Si no Que hablemos un poco de eso Después de la publicidad ¿Te parece? Muy bien Gracias por estar con nosotros Fidel Fidel Santana Embajador dominicano En Uruguay Un gran amigo Está con nosotros Aquí en vivo Jesús Nova BTV Canal 32 Ya regresamos ¡Gracias!